Después de los trágicos atentados del 19 de julio, el norte del país se vio conmocionado por una ola de detenciones ilegales perpetradas por la policía y el ejército. Ahora que la policía ha presentado los resultados de su investigación, se abre un nuevo capítulo de incertidumbre para los familiares de los detenidos. Ismael López nos cuenta la historia. La primera comisionada Minta Granera explicó casi dos horas el crimen del 19 de julio. Entre el 20 de junio y el 10 de julio, en la casa de Lionel Poveda y Edi Gutiérrez en Ciudad Arillo, se dieron una serie de reuniones de planificación de posibles actos delictivos a realizar. Granera salió escoltada por el jefe de investigaciones Ramón Avellán, el de inteligencia Adolfo Marenco y el de auxilio judicial Juan Ramón Gámez. Ocho personas fueron presentadas como responsables de los ataques a las caravanas de simpatizantes sandinistas, con un saldo de cinco muertos y 24 heridos. Hemos esclarecido en un tiempo récord, gracias al trabajo de ambas instituciones, un caso de extrema complejidad. Complejo por la magnitud de la masacre. Complejo por la cantidad de las víctimas. Complejo por la modalidad nunca antes vista en nuestra Nicaragua. Modalidad inimaginable. El testimonio de José Ricardo Cortés, alias Cobra, un sujeto con un amplio historial delictivo, se presentó para sustentar la acusación. En Darío tuvimos dos reuniones nada más. Una se hacía en casa de Nahum, en una gallera, y la otra en casa de Edi Gutiérrez, que fue la única que se hizo el día 10. En esa reunión estuvimos siete, estuvo alguien que le hicimos el conejo, se llama Rosendo, uno, un acompañante de él, dos, Wilfredo, tres, el dueño de casa, Edi Gutiérrez, cuatro, Yali, cinco, Nahum, seis, y yo, siete. Granera remarcó los antecedentes delictivos de Cortés. Está vinculado a robo internacional de vehículos, extorsión a productores de la zona norte del país, trata de personas, pasaba niños en la frontera de México hacia los Estados Unidos, y está vinculado a la organización criminal mexicana de los Zetas, del cartel del Golfo. Según la policía, Pablo Martínez, alias Yali, Edi Gutiérrez y su primo Jairo Obando, dispararon en el atentado de Ciudad Arío. Obando es sobrino de José Vidal Obando, uno de los dos militantes del Pli, asesinados por grupos de choque del gobierno en las protestas callejeras de Ciudad Arío. El evento ocurrió en el 2012, cuando la oposición reclamaba por el fraude electoral que despojó de la alcaldía a Edgar Matamoros. Granera se auxilió de videos editados para mostrar la culpabilidad de los detenidos. Este es el sitio que vine el 16 de julio, aproximadamente como a las 2 de la tarde, a dejar a Edi, a Lionel y a Yali, que ellos iban a hacer un recorrido y exploración para ubicar el lugar y la ruta de salida y para hacer un hostigamiento a las caravanas del 19 de julio. Este es Wilfredo Balmaceda. Él habría participado en la planeación y logística de los atentados. Cuando lo sacaron de la camioneta, ahí se miró una... Lo miré, pues, una cosa que no... Como que no era él el que estaba hablando. Como que lo veía que él, pues, aceptó, pero así lo decía, así, como de arrastrado. No, no puedes decirlo bien. Para mí los tienen chantajeados. Es alguna presión, alguna amenaza. No de muerte a ellos, porque el que ya está ahí, dice, me mataron, pues aquí se acabó. Para mí los están amenazando, tanto a él, porque usted sabe que en estos momentos no tenemos comunicación con ellos, ya sabe cuánto tiempo van a permitir que tengamos ese derecho, que los ejecutemos. Pero, para mí, a él lo deben de haber amenazado. Así como lo conocen a él, nos conocen, saben que tiene hijos, que hay familia, que están los dos viejitos, y sobra. Es el sistema de ellos, ¿verdad? Si no haces esto, mirá, aquí está esto. Le conocemos la vuelta al pulano, al sultano, y lo deben de tener amenazado. Balmaceda es militante del Pli. Fue concejal por dos períodos en Ciudad Arío. Entre el 2004 y el 2008, ejerció como secretario de esa comuna. Y en las municipales del 2012 fue nuevamente candidato a concejal. Ya estando aquí en esta posición, él dijo, vos ponete aquí arriba, yo me pongo ahí a la orilla del palo, y Jairo allá abajo, a una sola voz de ataque. Edi Gutiérrez es un albañil de Ciudad Arío. Sus familiares juran que no tiene afiliación política. Nos quedamos toda la familia completamente al mirar de todo lo que pasaba. Primeramente, cómo los vistieron, a toditos, los vistieron igualitos. Ya esto ya se lo traían saber desde cuándo. Entonces, esto nos ha impresionado muchísimo. Primero, me lo negaron por todos lados donde anduviera. Yo iba a una escopeta. Jairo Obando, primo de Gutiérrez, es otro de los darienses detenidos. Por el cerco a las 8 de la noche. No sé la verdad. Yo en serio, yo no sé por qué lo estarán acusando. Porque mi hermano no es de esas personas que van a andar de delincuentes. Y él no estaba aquí hace poco, vino de Costa Rica. En este momento sube Yalip para arriba a cargar el segundo magazine. Nos da chance de cargarnos también nosotros más tiros. El policía de auxilio judicial está simulando ser Yalip porque es el prófugo. Y los otros dos tiradores, Eddie y Jairo, son personalmente quienes hacen la reconstrucción. Pablo Martínez, alias Yalí, disparó el ACA en el ataque de Ciudad Arío. Pablo Manuel Martínez Ruiz, 55 años, con domicilio en Managua y en Matagalpa, alias Yalí. Yalí, sus antecedentes vinculado a actividades delictivas en el norte del país. Yalí llegó a Ciudad Arío meses después de los disturbios por las elecciones presidenciales del 2011. Se presentaba como un opositor dispuesto a tomar las armas. Se realizaron nueve allanamientos, cinco en Ciudad Arío, dos en San Ramón, uno en El Jícaro y uno en San Isidro. La jefa policial no aclaró en su exposición quién es Marvin Sequeira, un ciudadano de El Jícaro, quien habría suministrado las armas. Tampoco explicó por qué no allanaron los domicilios del prófugo Yalí en Managua y Matagalpa. Pablo Martínez, alias Yalí, tiene el ACA. Escogió el lugar de tiro en el atentado del kilómetro 75 de la carretera norte. Así lo reveló a la policía Leonel Poveda. Este lugar se ha escogido porque según es el indicado para la emboscada. Me dice Yalí, el lugar lo escojo yo, el punto me gusta, pero el lugar yo lo voy a escoger. Yo tengo la experiencia, yo sé dónde se puede, porque si nos hacen un disparo yo sé dónde cubrirme. Porque el lugar es más alto. Entendé eso, Poveda, déjame a mí. Yo tengo experiencia y yo sé cómo lo voy a hacer. Poveda se declaraba opositor. Granera mencionó sus antecedentes criminales en Costa Rica. En el 2001 fue procesado por homicidio calificado en Costa Rica, en perjuicio de la señora Ledesma Corrales. Sin embargo, no mencionó que fue condenado en Nicaragua en el 2001 por ese mismo crimen. Un juez de Matagalpa le impuso 20 años de cárcel. Durante 13 años, la policía no ejecutó la orden de captura. Me dijo, va a llegar, me dice, ahí los va a buscar. La imagen de Zacarías Cano y Rosendo Huerta en los medios sorprendió a los familiares de los dos campesinos en San Ramón. Este es un montaje que le han puesto porque ellos, únicos, ellos trabajan en el campo. Y ellos estaban trabajando. Todo eso que dicen que se han reunido, eso es muy mentira, porque ellos estaban limpiando maíz. El marido mío tiene tres manzanas de maíz y tiene tres manzanas de frijoles. Y ellos estaban trabajando. Esa gente nosotros no las conocemos. Zayda Cano es esposa de Rosendo Huerta y hermana de Zacarías Cano. Son acusados de perpetrar el ataque de Guavule, donde un militante sandinista murió y cuatro resultaron heridos. En la escena del crimen, como les decía, realizamos las líneas de tiro junto a los casquillos que se encuentran, que son de fusilaca. Encontramos 15 casquillos de fusilaca. Se encontró una botella de aguardiente con etiqueta estrellita, al lado del árbol en donde estaba disparando el conejo. Más adelante veremos cómo en esta botella están claramente identificadas las huellas de él. Eso que dice que el marido mío estaba con una media de caballito, eso es mentira porque el marido mío tiene como... Del que yo me junté con él, tengo 22 años y él no toma ni bebe ni fuma, porque él le hace daño, él padece de la úlcera. Y él cuando le agarra esa enfermedad, él se pone grave, se le inflama el estómago. Y ahorita estaba en tratamiento y como él se lo secuestraron y se lo trajeron, ahí dejó la medicina. Y eso es estrategia de ellos, no hay... Como los miran campesinos y trabajadores, usted sabe que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Huerta y Cano son militantes del Partido Liberal Independiente. Así como dice que él toma, que andaba con una media de caballito, y porque yo diría que porque no le harían un examen, para ver, probar que cuando, que tanto tiempo él tenía que no tomar. Al final la definición, si es un acto delincuencial o obedece a otro tipo de índole. Sorpresivamente Granera aceptó preguntas de todos los periodistas, sin embargo se resistió en seis oportunidades a definir el móvil del crimen. ¿Qué ganaban estos criminales que cometieron este hecho abominable, atroz, condenado por todos los sectores de nuestra sociedad? Yo me preguntaría, ¿qué ganan las personas que en los Estados Unidos cogen un ACA y van a matar a miles de estudiantes en una escuela? Esto es motivación política, porque no les roban. La jefa policial tampoco se pronunció sobre los campesinos enjuiciados por supuestamente tirar piedras a los buses. Con relación a las pedradas, insisto, quisiera responderle, lo van a tener muy claro a lo largo del juicio. La Policía Nacional está inhibida de emitir criterios una vez que el caso pasa, a manos de la Fiscalía y está en poder del Poder Judicial. Entonces, por favor, entiéndanme que no puedo responder esta pregunta. Los campesinos Juan y Gregorio Torres, Eric Salgado y el transportista Walter Balmaceda fueron remitidos a juicio tres días antes de la presentación de Granera. Envió un equipo técnico de investigación al kilómetro 75.3, carretera Managua-Matagato. La Fiscalía propuso 40 testigos para probar la culpabilidad de los tirapiedras. Dieciséis de ellos son policías. El más importante es el agente Luis Centeno. Centeno afirma haber conversado con un campesino que escuchó a Balmaceda y a los hermanos Torres elaborando sus planes. Un policía de esa naturaleza, de la Dirección de Auxilio Judicial, capitán con tantos años de experiencia, voy a creerle yo que se aparece una persona y le dice yo sé esto y esto y esto y no le pidió el número de cédula, no le pidió su nombre, no le preguntó dónde vive, no le preguntó a qué se dedica, en qué sector está trabajando. No, hombre, es ilógico. ¿A quién cree que le están dando ator con el dedo a estos policías? Donde el investigado Juan José Torres Espinosa. En la audiencia se aclaró quiénes son el Alacrán, Lucío y Pichingo, con quienes Juan Torres se habría reunido en Tipitapa para conspirar. Yo en la comunidad soy el coordinador de la juventud de los Frentes Sandinistas. Pues yo soy trabajador, pues yo soy dillero, pues ahí trabajando, pero yo en cosas de reuniones con Juan Torres, donde dice Gallera, en la Gallera de Tipitapa, no me ha reunido ni una vez con Juan Torres. Yo lo conozco a Juan, a Gregorio, pero yo reuniones nunca he tenido. Carlos Loeiziga acompañó a un grupo de habitantes de Las Pilas que fueron a apoyar a los campesinos hasta los tribunales de justicia. El 16 de julio, él andaba triendo un material que le dieron del bono patio. Él andaba triendo una bolsa de cemento, un rollo de malla, tres láminas de zinc. Eso es lo único que le dio al Frentes Sandinistas, porque a la esposa fue beneficiada con un bono. Entonces ese día le dieron esas cosas, pues él andaba triendo el 16. El 17, él está en un pozo trabajando donde Walter Balmaceda. Él sale, entra de 6 a 5 de la tarde, él sale. Ya el 19, él ya viene a plaza, ya él trabaja medio día y se viene hasta las 10 trabaja y se viene a esperar aquí en la carona donde ha quedado a grillo, porque no salió vehículo de la comunidad de Las Pilas no solo. Entre tantas interrogantes, se hace más elusiva la justicia para las víctimas del trágico atentado del 19 de julio.